Abre la otra ¿De este lado? Si, tratas siempre cuando hables de mantener la mirada hacia acá y la mirada si es para arriba así no, siempre allá, lo que pasa es que se me hace medio a estar hablando siempre así. Podés mirar para arriba. Exactamente. Lo único que viste tiene que falsear mucho la levantada del celular para que esté en cuadra. A ver dónde está el celular, mostrame cómo se levanta el celular. A ver cómo se levanta el celular. Anda. Silencio por favor, vamos a filmar. Sonido anda. Hola. Bueno, vamos. Así de la galera. Está bien este. Acá no se abre su camión. ¿No? No se ve. No, no me da. No, no me da. No. Ah, Coca-Cola. Bien. Bien. Melana. Bien. 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 de lo que se está describiendo de la gente y de la gente y de la gente y de la gente porque es una cosa y es una cosa de verdad ¿sí? sí, sí, sí sí, sí, sí sí, sí, sí sí, sí, sí salió banda 1-1, cuarta apaná corre zoom acción bien, corte ¡corte! ¡corte!